Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Por aquí estamos muy bien, bendecidos. Y pues este día quiero traerte un versículo de la Biblia. Espero que sea de mucha ayuda para tu vida, así como ha sido para la mía, ¿ok? Vamos a buscar en Efesios 5, 1. Y su palabra nos dice así. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Bonito versículo, ¿verdad? Les quiero leer un pequeño mensaje que les traigo para ustedes. Que dice, cuando somos pequeños, anhelamos ser como nuestros padres. Queremos hacer todo como ellos lo hacen. Queremos desarrollar las mismas profesiones que tienen y nos compartamos según su ejemplo. Sin embargo, resulta bastante chocante conocer a tantas personas que dicen ser hijos de Dios, pero cuyas vidas no reflejan el carácter, los modales ni la conducta de su padre. Como hijos de Dios debemos imitar el comportamiento y la forma de pensar de nuestro amado Padre Celestial, procurando cada día la pureza en nuestras vidas, siendo ejemplo de amor y honestidad ante el mundo que nos rodea. Como hijos de Dios somos llamados a reflejar a Dios en nuestras vidas. Debemos ser lumbreras que señalan hacia Dios, haciendo que nuestras vidas sean tales que el mundo nos odie o desee saber más acerca de nuestro Dios. Tal como lucen las estrellas en el firmamento, así Dios luce muy pequeño, pero es inmensamente más grande que nuestro pequeño sistema solar. Tú y yo somos como telescopios que usado de manera correcta podemos servir y para reflejar a Dios de una manera más cercana en nuestra realidad. Pero también es posible que con nuestro mal testimonio podamos ser como un telescopio usado. Pero al revés ya que haremos que Dios luzca ante los demás aún más pequeño en nuestra vida.